Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer acompañarlos en plena primavera. Acá está la gente de La Otra Mirada. Así es. ¡Qué lindo! ¿Le gusta cómo estoy el look que trae hoy? ¡Ese tentoso! ¡Me encanta, Marcia! ¡Pero qué bien! ¡No a cualquiera le queda bien ese look! No lo hagan en su casa porque no les va a salir. Bueno, después les voy a describir todo lo que tengo puesto. Por ahora, presentamos al equipo que hace La Otra Mirada, la señora Gachi López, conductora de este programa. Muchísimas gracias. Me encanta su look también. El señor es Marcelo Peradolín, es el John Travolta del día de hoy. Vivo, así me viene hoy. Bueno, Daniel Martínez en edición y cámara, ¿cómo anda? ¿Cómo le va a usted? ¿Sería algo así como quién, Gachi? ¿Como pato C? No, no, no. ¿Vos sabés que el de División Miami, te acordás? ¿Ah, sí? ¿Le parece? Sí, sí, sí. ¿Está bien usted? ¿Cómo se llamaba? Don Harrison. Don Johnson. Don Johnson. Don Harrison, mirá vos. Bueno. No hablemos de cosas pasadas porque oscurece mucho, Gachi. Vamos a comentarles que estamos con un programa espectacular en el día de hoy y que tenemos media hora por delante. Y que él tiene la voz así porque está un poco enfermito. 38 y medio de fiebre tengo. Pero bueno, acá estamos al pie del canal. Por eso los anteojos, porque tengo los ojos en llamas. Ay, qué lindo. Igual viene a trabajar. Me encantó. Qué responsable. Estoy orgullosa de vos, Marcia. Arrancamos ya con la otra mirada de lujo en esta jornada. Y estamos con la otra mirada desde Niyat Urban Hotel. Yrigoyen 83 en la capital de la provincia del Chaco. Se vienen las recepciones, comienzan el 20 de noviembre y en lo de Hugo Rafael. Te podés peinar, maquillar, hay un combo especial y además hay vestuario. Nos podemos vestir todas las chicas ahí para ir a las recepciones. Se sienten como los cumpleañitos cuando iban a disfasarse, Gaché. Ay, qué lindo. Marcia, sí. Uemes 321 es la dirección de Hugo Rafael. Ahí me voy a vestirse con los cumpleañitos. Muy bien, este manche fantástico. Y la quiero ver desfilando en las pasarelas en el de Gatas, Gaché. Voy a desfilar ahora porque tengo la ropa de Giovanna. Cuando digan la presentadora, que suba, por ejemplo. Que suba la presentadora. Bueno, ahí está. Mirá qué lindo vestidito que me traje hoy. Qué bonito. Qué impresionante encaje negro. No me quita, parece. El fondo, gracias Marce, para poner arriba de la torta de casamiento. Exactamente, sí, sí, sí. Giovanna Arturo Iria 193 y el peso grande para mi amiga Daniela Najmías. Perón 1210 en Resistencia. Acá tenés la dirección en Corrientes. La llamás al 431-861 y te enterás de todos los cursos. Y la línea de maquillaje nueva, la línea argentina, ¡buah! Muy bien, Gaché. Yo a la gente la voy a hacer desear para que digan... ¿Qué cosa? No, por el tema de la ropa. Ya voy a describir lo que tengo puesto dentro de un ratito. Bueno, nos vamos a esperar un rato más, ¿eh? Por ahora vamos a la primera de las notas del programa. Me voy con las uñas ya. No importa, Gaché, que sufran, sufran. ¿Qué pasó? Bueno, usted sabe. El proceso de Tequerita cayó, ¿no? El proceso de Tequerita en este momento se suspendió, Gaché. Se suspendió. Y lo retiró el gobernador porque no hubo consenso con las partes y dijo que así, si hay gente que no está de acuerdo, no quiere seguir adelante. Eso es vivir en democracia, Marcelo. Me parece fantástico. Fíjense, lo explica en esta nota. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 422-484. Mi opinión personal y le voy a dar la instrucción correspondiente al directorio es la siguiente. Primero, hemos cumplido toda la etapa de realización de la audiencia pública. Nosotros observamos que existen objeciones por parte de vecinos que tienen razones, que pueden ser fundadas o no, pero que en definitiva plantea una oposición respecto a esta iniciativa. Por tanto, la audiencia pública es una herramienta extraordinaria para que el habitante, el ciudadano se exprese y quien promueve esta iniciativa tome en cuenta estas consideraciones. En ese contexto, yo voy a dar instrucción precisa al directorio de lotería para que suspenda la ejecución de ese proyecto. Y también creemos que es una forma de generar el consenso necesario para que emprendimientos de distintas características puedan ser ejecutados conforme a parámetros de alto nivel de consenso. Porque pretender imponer una decisión sin el consenso de los vecinos, del grupo de vecinos, no es conveniente. Y si en el futuro los vecinos observan que efectivamente el proyecto puede funcionar y tiene alto consenso, deberíamos ver la factibilidad de ejecutarlo. Pero en estas condiciones yo no voy a permitir que el proyecto se ejecute. Por dos razones, primero porque hay objeciones y segundo porque ayer se realizó la audiencia pública y no se cumplieron los requisitos necesarios para que todos participen. Y vaya desde la otra mirada, un saludo muy grande para la gente que nos dio este material, Gachi, la gente de la dirección de prensa de Casa de Gobierno. Fato Gómez, un beso grande, él es de Margarita Belén, es mi amigo. Exactamente, también tenemos un saludo para Mariela y para Florencia, su esposa e hija, y toda la gente de Margarita Belén, por supuesto. Claro, que ver la otra mirada. Un beso grande. Bueno, ahora sí, descripción del look, no se comen más las uñas, no llaman más por teléfono. Ni momento, ni momento, no, es tranquilo lo que tengo puesto, Gachi, sencillamente voy a decir dos cosas, la camisa es similrazo, usted la puede ver, tiene algún tipo de brillito, ya me saco el saco y lo van a ver con detalle. Y el saco es arrasado, porque hoy vengo arrasando, en la otra mirada, ¿está bien? Y ustedes pueden hacer lo mismo, porque ustedes pasan por New Osbeck, Ilia 166, y revisan todo lo que hay allí para las recepciones 2010, Gachi. Muy linda pilcha, acaba de llegar. En breve, me saco unas fotitos y las ponemos en la otra mirada, en la vidriera de New Osbeck también. Y en Face también, qué lindo. Qué buen modelo que eligieron, chicas. Un beso a Chiqui Amirta. Muy bien, vamos a ver películas, ¿le parece? Las recomendadas de Lucio Augusto de Soundy Videoclub. En casa, ¿podés mirar? Toy Story 3. Los creadores de Toy Story abren nuevamente la caja de juguetes para llevarnos de vuelta, como espectadores, al delicioso mundo de personajes juguetes. Toy Story 3 es una divertida nueva aventura que conduce, esta vez, a los juguetes a encontrarse con nuevos niñitos, que no verán la hora de poner sus pegajosos dedos sobre ellos. Nos vamos de aquí. Bien, no hay nadie. Tienen que ir a casa antes de que Andy se vaya mañana. ¡Ahí vienen! Sex and the City 2. Diversión, moda, amistad. Sex and the City 2 nos trae todo esto y mucho más. Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda le dan un mordisco a la gran manzana y más allá también. Continuando con sus vidas ajetreadas y amoríos en esta centellante segunda entrega. Este estreno, búscalo en Sandy Videoclub. Las mejores películas y el mejor servicio. Películas fiscalizadas por el programa Videoclubes 100% originales. Reservas al 420-491. Sandy Videoclub. Marcelo T. de Alvear, 1102. Dosresistencia. Momento en la otra mirada de hablarte de las bondades de conocer Optica Gamundi. Clásicos, pero no tanto, porque es de la línea clásica que tiene muchísimos años y que lo tiene la gente de Optica Gamundi, pero modelitos nuevos. Exactamente, la gente de Ray-Ban. Fíjate lo que ha diseñado para hombres y para mujeres o viceversa, porque son unisex. Vos te ponés de acuerdo como te queden. También me gustaría fotografías con esto, Marcelo. No para una vidriera, sino para las López simplemente. Ahí está, la foto para la otra mirada. Bueno, ustedes pueden pasar y no tomarse una foto, pueden llevarse los anteojos. Acercanse a Bedia 228. Aparte, cómo te hace ver la vida de una manera muy, pero muy diferente con Ray-Ban. Optica Gamundi está en Bedia 228 y todo el mundo lo sabe. Es lo mejor siempre. Reino, empresa líder en productos naturales en Latinoamérica. Honeybee ofrece sus productos con stock permanente y capacita en forma gratuita a sus expertos. Honeybee te espera para darle calidad a tu salud con nuestros productos o te incorpores a nuestro equipo de ventas. Acercate a Galería Estruvo Local 7 aquí en Resistencia. Y te da un consejo saludable, que tomes dos litros de agua de lluvia por día. Las López, básicos y accesorios. Los diseñadores argentinos llegan a tu ciudad. Brown 266. Las López, solo accesorios, pero con personalidad. Las Palmeras, Sarmiento 1502. Estas son las ofertas Farmar de la semana. Jabón Lux, por 3 unidades, 6 pesos. Shampoo y acondicionador Clear, 6 pesos con 99 cada uno. Plus Bell, 6 pesos con 17 cada uno. Pantene Pro B, 6 pesos con 72 cada uno. Cepillos dentales Johnson, super descuento del 20%. ¡Paga menos en Farmar!